Venimos con lo anunciado, pues estamos con los congresistas Héctor Becerril del Fujimorismo y José León de Perú Posible para conocer su parecer sobre esta polémica y contenciosa elección a la presidencia de la mesa directiva del Congreso. ¿Cómo están, congresistas? Muy buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Mariela. ¿Por qué no Ana María Solórzano, y es una decisión firme y definitiva de Perú Posible, o puede venir Alejandro Toledo y decir, cambiamos todo y apoyamos a Ana María Solórzano? A ver, yo lo que tengo que precisar acá es algo que parece ser, se ha malentendido. Nosotros hemos recibido el nombre de Ana María Solórzano el día sábado y cuando lo recibimos de manera oficial del vocero de Gana Perú, nos dijeron, estamos comunicando oficialmente a Perú Posible este nombre para buscar los votos, para buscar el consenso, a ver qué tal nos va. Bueno, no habrán abierto bien la oreja, porque lo que dicen ahora es que ya es una decisión absolutamente tomada. Yo quiero decir lo que es oficial, porque todo lo que se está diciendo en el debate es especulación. Es más oficial que lo que dice Fredio Tarola, que es miembro del Consejo Ejecutivo del partido, y Sergio Tejada, que también dice lo propio. Pero Fredio Tarola nunca se comunicó con Perú Posible. ¿Quién se comunicó? Sergio Tejada. Pues Sergio Tejada viene diciendo que es una decisión de la cúpula. Pero yo voy a hacerle recordar al país lo que Sergio Tejada me dijo en mi condición de vocero de Perú Posible. Que era para negociar. Era para buscar los votos, no para negociar. Hasta esa palabra un poco que complica la conversación. Bueno, no estoy hablando repartija, mire que estoy siendo bien elegante. Elegante. Mira, esto es lo que nos dijo. Vamos a poner el nombre sobre la mesa y ahora hay que buscar el consenso. Bueno, pero ya no es así. Y entonces, no, para nosotros sí. Ah, ¿ustedes piensan que se puede buscar un consenso? No, en base a esa propuesta de que vayamos buscando los votos para Ana María Solórzano, es que mi bancada fue consultada de manera virtual, vía telefónica, y dijeron, no reúne las condiciones de experiencia, de peso político. Se reafirma en ello. Y nos reafirmamos hoy día. Y justamente te voy a comentar que hace dos horas ha terminado una reunión de la Comisión Política del Partido, donde vuelvo a reconfirmar lo que ya hasta hace... Solórzano, no. No. Ñaca la periñaca. ¿Qué pasa si viene Alejandro Toledo y dice, hagan un esfuerzo de consenso, de unidad, patatín, patatán, y apoyen a Solórzano, porque es la decisión de los oficiales? Le diríamos las razones por las que hemos arribado a este acuerdo. No cambiarían de opinión. Y trataríamos, por supuesto, trataríamos de hacerle entender que esta es la bancada consultada con el partido. Es más, hace dos horas que hemos terminado la Comisión Política, el secretario general del partido, entiendo, ya le comunicó esta última reconfirmación del acuerdo que se ha tomado en conjunto, la bancada, con el partido. Congresista Becerril, ¿por qué no puede ser Ana María Solórzano presidenta del Congreso? Tiene todo el legítimo derecho para hacerlo. Y ustedes, siendo de oposición, no pueden, pues, inmiscuirse en la vida política de otro grupo, ¿no? A ver, nosotros estamos... ¿Por qué no? Una razón firma, ¿por qué no? Nosotros estamos trabajando, permíteme, firmemente, hace mes y medio, en buscar una candidatura de oposición para la mesa directiva. Nosotros, no es el hecho de que, como son otra bancada, otro partido político, no debemos opinar sobre ese tema. No tenemos que olvidar que el presidente del Congreso, no es presidente del Congreso de un partido ni de una bancada. El presidente del Congreso es de todo el Congreso de Pleno. Pero, ¿por qué no? ¿Qué tiene en contra usted, Ana María Solórzano? La primera condición, desde mi punto de vista, para presidir el Congreso, tiene que tener la posibilidad de llegar a buscar consensos, de poder llegar a consensuar, a llegar a acuerdos políticos. Y la posición que tiene... Ella, ¿no? Ella es una persona muy dura, muy radical, muy, digamos, poco flexible. Efectivamente, además, su acercamiento tan grande a Nadine Heredia va a ser imposible, en realidad, que se busque esos consensos políticos que, en algunos momentos, necesitamos flexibilizar las posiciones. Eso va a pasar, ¿eso va a pasar, congresista León? ¿Usted cree que esa es una de las razones también que ustedes esgrimen y que ustedes argumentan, porque no es una persona, digamos, entre comillas, con la suficiente flexibilidad frente a la primera dama, a la presidenta del partido, en buena cuenta, a la hora de tomar decisión? Bueno, nosotros no evaluamos, no nos tiene tan preocupados el hecho de que ella esté vinculada directamente con la pareja presidencial. Lo que nosotros queremos es, y aquí... ¿Qué es lo que le falta a María Solorzano, por favor, en una palabra? Esto, creo que le falta destreza, destreza creo que le falta experiencia, creo que le falta peso político, pero le sobra carisma, le sobra buena amistad, es una extraordinaria persona, cosa que no es lo que determina que lo escojamos como presidenta del Congreso. Bien, ahora, congresista Becerre, usted está conversando, ha dicho en RPP Radio, con cinco agrupaciones políticas para lograr una candidatura de oposición y de consenso, teniendo en cuenta que son ocho grupos los que hay en el Congreso, y que, bueno, dos son Perú Posible y el nacionalismo, están conversando en buena cuenta con prácticamente el resto de grupos. ¿Tienen la anuencia, tienen la aceptación de todos ellos? Nosotros, como repito, nos hemos venido reuniendo hace mes y medio, y este sábado hemos tenido una reunión con los voceros de estas agrupaciones políticas. ¿Cuántos votos tienen? Lo que pasa acá, Mariela, es que de todas las agrupaciones que vamos, también haciendo el balance, si son, por decir, 10 congresistas, entendemos y sabemos que los 10 no van a apoyar esta posición. O sea, de los cinco grupos con los que están conversando... No es el 100%. No es el 100% de los que están. Como el caso nuestro, por ejemplo, los fujimoristas, sabemos que somos 36 y los 36 vamos a votar en forma cerrada, no así en los demás bancadas. Los otros cuatro grupos. Pero además, también aparte de eso, hay bancadas, por ejemplo, como en Acción Popular, otras bancadas donde sí podemos, estamos conversando también, tratando de llegar a un consenso para que apoyen esta candidatura de la mesa de la oposición. Ahora, ustedes dos políticamente, amicalmente parece que no, porque los he visto comenzando muy amenamente en los exteriores del estudio. Ustedes dos políticamente son como el agua y el aceite. ¿Aceptaría, le voy a preguntar así como en el matrimonio, ¿aceptaría, congresista José León, que Perú Posible apoya una lista multipartidaria de oposición en donde esté el fujimorismo? No. No. Ñaca la piriñaca. Ñaca la piriñaca. Y le digo una cosa más. Yo creo que es... ¿Por qué no aceptaría al fujimorismo en una mesa? Déjeme decirle, Mariela. ¿Así no estuviera en ninguna vicepresidencia? Es una legítima aspiración de la bancada de Héctor, como es una legítima aspiración de la oposición, por más que esté al extremo de radical. Ya, de acuerdo. Pero así no esté ni siquiera en ningún cargo, en ninguno. Pero déjame decirte lo que yo he percibido en esta legislatura que ha terminado y la otra que viene. ¿Qué ha percibido? Que es una oposición radical. Exactamente. Lo que he percibido es que en este estilo de hacer política, yo creo que no contribuiría... Ya, pero así no estuviera en la mesa directiva congresista León. O sea, imagínese, el fujimorismo no ocupa ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni nada. Es el que se queda. No. No. No, porque respetando los espacios... ¿Lo quiere convencer o no? No, permíteme. ¿No lo quiere convencer? No, no, yo creo que... ¿Le parece inconvencible, pero es posible? No, no, no. Ah, es como el ajo para el vampiro. Permíteme. Obviamente, con Pepe León somos muy amigos, independientemente de las posiciones políticas, eso hay que hablarlo. Ya, dejemos la amiga. Yo creo lo siguiente. No es que Perú Posible no va a apoyar una lista donde esté el fujimorismo o, en todo caso, que no esté. Porque para nosotros es claro que ellos tienen un compromiso hecho por los cinco años... Estoy diciendo que no. Perdón, pues, por cinco años con gana Perú. ¿Usted cree que va a venir Alejandro Toledo y va a decir, por favor, apóye a la señora? Y yo creo que cuando el momento se dé y el nacionalismo diga, vamos a poner al debate el tema de Alejandro Toledo, inmediatamente se van a alinear, como siempre lo han hecho. Y estoy completamente seguro, y acá doy mi palabra, y acá creo que no. Vamos a hacer una apuesta, oiga. Podemos hacer una apuesta. Y yo estoy completamente seguro que así se mantenga Ana María Solórzano, van a terminar votando con el nacionalismo, como siempre lo han hecho. ¿Integrando la lista? Así es. Así es. Es un pronóstico de Héctor Becerril. Los hechos así lo demuestran por el tema que lo tienen como reen político Alejandro Toledo. Bueno, entonces, está en el tubo. Vamos a aclarar esto. Tienen una bola cristal acá. Vamos a aclarar esto. Fíjate, el hecho mismo que hoy día estamos cuestionando por cuestiones técnicas, la candidatura de Solórzano, está marcando el nivel de independencia en las cosas que convienen al país. O sea, de ninguna manera, ustedes virtúan lo que dice Héctor Becerril, de ninguna manera, bajo ningún concepto, Perú posible apoya una candidatura. Esa es una primera cosa. Ah, de ninguna manera, bajo ningún concepto. La decisión está tomada. Bien. La decisión está tomada. Va a perder. Y la otra cosa, Mariela, es que quiero levantar lo que acaba de decir Héctor. Mira, si fuera el primer punto de la agenda de la próxima legislatura, el informe Coteva, bienvenido sea. ¿Sabes por qué? Ya quieren salir de eso. Me levanto, Héctor, y pido que no haya debate y que vaya al voto. Porque ese informe no tiene nada que implicar a Alejandro Toledo. Ya, entonces, pero usted no le crea a José León. ¿No le cree? No es que no le crea, porque simplemente no quiero creerle. Es cómo se han comportado durante todos estos tres años de legislatura. Ahora, lo que ha dicho el congresista Mar Chejada, con cierta mirada, es que al final, si ustedes no van con Perú, perdón, le hacen el juego con el nacionalismo, le hacen el juego a la oposición. Bueno, es una manera de ablandar, pues. Y yo creo que sabe hacer política. Ah, lo quieren presionar. Sí, claro, pero de ninguna manera, mira, nosotros podemos, sí lo he dicho hoy día y lo hemos conversado en mi partido, una bancada que se ha mantenido al centro podría ser parte de una mesa directiva que propongan de una oposición responsable. Y, ojo, de ninguna manera nosotros estamos buscando que nos den un espacio. Bueno, pues si quieren sacar, pues, al vampiro, al ajo, al crucifijo, va a ser bien difícil. ¿Ustedes creen que puedan dividir esta conversación que está llevando a cabo? Lo que creo es que este proceso de debate por la presidencia es una práctica que se da en todas las elecciones. ¿Usted en qué cree que va a terminar finalmente, pues, o no se acaba el tiempo? ¿En qué cree que va a terminar? Yo creo que va a terminar en un tercer candidato. ¿Sí? ¿De quién? ¿Fredio Taro, la Víctor Isla? No lo sé. Pero creo que ya los dos se han quemado. ¿Ya se quemaron? Los dos se han quemado. ¿Un tercero de Perú posible? No, jamás. No aceptaríamos. No, no aceptaríamos. Van a acompañarnos. ¿Usted cree que puede haber un tercer candidato? Yo creo que, como repito, Ana María Solórzano va a seguir postulando. Ella tiene el destino de Nadine Heredia. Y, como repito, Perú posible se va a llenar y va a poder hacer candidatura. Ahora me parece un chiste de mal gusto que me dio Pepe Díaz, pues, que en el Parlamento son oposición responsable. No, pues, por favor. Ellos toda la vida han votado. ¿Con furgón de cola del nacionalismo? Toda la vida han votado con ellos y así les muestran sus hechos. Y, como repito, y de acá a un tiempo, después del 26 de julio, te vas a dar cuenta cómo han votado, igual con el nacionalismo. A veces hemos votado coincidentemente, y no lo digo que está mal, con la propuesta del fujimorismo. Bien, el tiempo lo dirá. Cuando quisieron censurar los ministros, los acompañamos en eso. Con la sola vez. Veremos cómo va el cubileteo y el 26 es el día de la verdad. Me imagino que va a ser un juego de las sillas intenso y agobiante. Que sea un debate así, intenso. Les deseo mucha suerte. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mariela.